No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Y este party no se acaba y si acaba es porque me voy Y no, me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se lune y olvidemos nuestro pasado Este feeling se ha acostumbrado Que se rompe el suelo No dejemos pa' mañana No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Y ya tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol Y si tú confías, hay menos y más frías que su corazón Que se junta el suelo, baila, na-na-na-na, baila Que se junta el suelo, baila, na-na-na-na, baila Que se junta el suelo, baila, na-na-na-na, baila Que se junta el suelo, baila, na-na-na-na, baila, na-na-na, baila, na-na-na, baila Gracias por ver el video.